A mí el discurso lo cambié más o menos unas 100 millones de veces a medida que iba escuchando a todos mis compañeros, porque la verdad que cuando me convocaron de esta maravillosa empresa, dije, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Porque la verdad que me encuentro con profesionales, científicos, sabios, y cada uno de ellos me enseñó tanto en esta tarde que me di cuenta que lo que yo hice, que fue eso que están viendo ahí, que fue navegar. Dije, bueno, un día me pregunté, Aurorita, ¿cómo querés vivir el resto de tu vida? Después de pasar una situación de salud muy crítica, ¿no? Y yo dije, ¿cómo quiero vivir el resto de mi vida? Navegando. Entonces tomé mi barco, como dice la canción, y me fui a navegar. Y salí el 17 de abril del 2010, y mi objetivo fue cruzar el océano Atlántico sola. Bueno, porque eso fue lo que me gustaba hacer. Tardé un año y 77 días en hacer el recorrido, porque salí de Buenos Aires, hasta la isla de San Martín, y desde allí comencé el cruce en solitario. ¿Y cuál es lo que les vengo a contar yo ahora? Miren, este cruce, este sueño mío, que gracias a Dios y a un equipo, logré cumplir llegando al continente europeo, el 4 de julio, el 3 de julio. Y fíjense que este fue un proyecto mío muy individual, muy privado mío, para mí. Y resulta que se transformó en forma espontánea en una navegación en equipo, que me permitió llegar a mí y a mi barco, nos permitió llegar sanos y salvos a la Marina de Cascáis, ¿no es cierto? Vamos a ver si pasamos. Bueno, vamos a pasar la que sigue, por favor. Ahí está, va. Ahora les voy a contar de qué se trata esto. Primero, de San Martín a las Islas Bermudas, yo sufrí un temporal brutal. Me agarró un temporal que yo no tenía previsto, porque yo no tengo internet, tan gordo, sino que me lo iban pasando. Entonces yo estuve una semana acostada en el piso, porque las olas, olas inmensas, que rompían encima de mi barco, lo sacudían, lo golpeaban de tal manera que yo no tenía otra posibilidad que estar tirada en el piso día y noche, obviamente haciendo la navegación, rezando y meditando y haciéndome reiki, porque fue una situación de mucho riesgo y muy estresante. Estar en el piso con la oreja pegada al piso de un barco hace que uno escuche el agua muy cerquita, entonces la cabeza te trabaja y empezás a pensar qué me está a mí separando de 2.000 metros de profundidad, esto, que es el casco del barco. Y por otro lado, estando tan en silencio, se escucha el barco cuando la ola golpea y rompe, y el barco se escora, se tuerce, se escucha como cruje. Con cada ola el barco crujía. Y como yo estaba en el piso mirando por arriba, tenía una ventanita, que se llama tambucho, y miraba el palo, ¿no? Y cada vez que el barco pantoqueaba, quiere decir, pa, cada ola, pa, pegaba, fuerte, muy fuerte, el palo se sacudía y pandeaba así, como un láctigazo. Entonces cada ola yo miraba al palo que hacía eso y decía, la próxima ola se va abajo el palo, la próxima ola se rompe el palo. Fue bastante terrible, les diría, la experiencia no la quiero volver a vivir. Y como yo me comunicaba diariamente con un amigo en Buenos Aires, que era el que levantaba mis comentarios todos los días en la página, finalmente llegué a Bermudas, muy cansada, muy golpeada, y estuve muy tentada a decir, señores, acá terminó mi viaje, esto no es para mí, se acabó, es mucho más duro de lo que nunca me imaginé. Y entonces, ¿qué sucedió? Un grupo de amigos, cuatro queridísimos amigos míos, Marcelo en las Islas Canarias, el Pato en Barcelona, y Roberto y Horacio en Buenos Aires. Entonces, ellos se comunicaron espontáneamente, entre ellos, yo de esto no sabía nada, yo estaba en Bermudas, descansando, aprovisionándome de nuevo de víveres, y ellos, entre ellos se comunicaron, y la propuesta fue, vamos a ayudar a la Aurora, para que esto no le vuelva a suceder nunca más. Porque el barco mío es pequeño, en realidad no hay barco grande para el océano, ¿no? Todos los barcos son pequeños y los seres humanos mucho más. Y entonces, bueno, partí de Bermudas, y entre los cuatro me iban monitoreando, porque yo tenía un posicionador satelital, que sabían dónde yo estaba, pero ellos, desde sus casas, tenían las pantallas de sus computadoras donde veían distintos programas de meteorología. Entonces, ¿qué pasaba? Veían que se iba formando un centro de baja, por ejemplo, en el sudoeste, ¿no? Que, ahora les voy a mostrar, era este, a ver, bueno, ese, era ese, que está ahí. Y que venía en esta dirección, venía así, y iba para el noreste. Esos vientos, no sé si ustedes logran ver, la flechita así, indica la dirección del viento, y esos pelitos que tienen ahí son 10 nudos, 10 nudos, tiene uno, dos, tres, no, en realidad son 20 nudos, perdón, son 60 nudos, 60 nudos son 120 kilómetros de viento, que venía soplando hacía ya varios días. Ese viento constante, arbola, levanta, olas muy altas, y generalmente rompen. El barco mío es un barco de 32 pies, es un barco que no es un barco oceánico, pero era lo que yo tenía, a lo que yo pude acceder y con eso me fui. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo de Bermudas, a ver si funciona esto, sí, ahí está, bárbaro. Esta es la islita Bermuda, donde yo estaba, en el medio del océano Atlántico. Entonces, yo tenía que ir de acá, ahí, fíjense, esto tenía que hacer, ¿no? Y resulta que me voy al norte para caer, después por el viento, para caer a la isla de Azores. Yo iba a hacer directamente el trayecto a Azores. Entonces, ¿qué sucede? Me llama por teléfono Marcelo, que estaba en las Islas Canarias, y me dice, Aurorita, frena. Y yo le digo, ¿cómo que frene? Está loco, ¿cómo voy a frenar? Sí, sí, tenés que frenar, porque se viene un ventarrón del sur, y si te agarra, te parte. Es muy fuerte el viento, y ellos también tienen la altura de ola, ese programa les da la altura de ola. Entonces, yo frené, ¿cómo frené? Bueno, me puse a la capa. Se ponen las velas de una manera determinada, no se los voy a decir técnicamente, y el barco se frena, no navega. De ahí, aproveché, me bañé, cosa que no hacía porque no podía, me bañé, comí, dormí, leí, recé mucho. Y de golpe me llama de nuevo y me dice, Aurora, tenés que ir para el sur. Le digo, no, yo te voy a mirar al norte. Ir para el sur significa cuatro días más de navegación. Estamos todos locos, yo no voy a llegar nunca más acá, por favor, me falta un montón. Y bueno, Aurorita, tenés que ir para el sur, porque lo que yo quiero que hagas es, a ver, que vayas de ahí donde estás, y hagas esto, a ver cómo se pasa esto. ¿Me pasás la próxima, por favor? Ahí está, ven, miren lo que hice. Yo de allá, de arribita, que estoy por acá, ahí. Voy a pasar por abajo esto que ya estaba yendo para arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tenía que hacer rodear todo este temporal brutal que me iba a agarrar. Si yo hubiera seguido en línea recta, me partía al medio, me agarraba justo, justo en el medio. Bueno, fueron dos días de navegación, que igual me agarró el costadito, pero eran 20 nudos, 40 nudos de viento y olas grandes, también. Sigo y cuando estoy pasando eso, me llama Horacio, de Buenos Aires, y me dice, Aurorita, ahora levantá las velas y metele. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, y ahora se está formando en el norte, acá en los bancos de Terranova, en Canadá, se está formando un centro brutal de baja que se llama el tren canadiense y que es muy peligroso, porque ahí vienen vientos de más de 60 nudos, 60, 80 nudos. Entonces venía por atrás y me estaba siguiendo. Venía. Entonces yo ahora tenía que acelerar la navegación, que no es tan fácil, ¿no es cierto? Y de acá, irme volando acá y llegar a las Azores antes de que me agarre ese temporal. Porque la verdad que era bastante peligroso. Lo menos que te puede pasar es romper algo en el barco. Y si yo llegaba a perder el palo, bueno, se acababa la navegación, no tengo propulsión, y además de eso, pierdo la comunicación, porque las antenas están todas en el palo. Así que no era nada agradable y bueno, se acababa mi desafío, ¿no? Mi sueño en realidad. Así que podemos pasar la próxima. Ahí estamos. Ahí llegué a Azores y un día después pasó el huracán este que venía de 80 nudos, ¿no? 60, 80 nudos. Llego a Azores feliz porque... Y ahora viene lo que yo saqué como conclusión de esto, ¿no? Yo digo, si los chicos no hubieran estado en sus casas monitoreándome y no me hubieran hecho la estrategia, que fíjense, ¿no? Yo hubiera hecho directo, pum, Azores. Y ahí me comía los dos temporales. No sé si hubiera llegado, realmente, ¿no? Así que, bueno, llego a Azores, estoy una semana y ahora viene la próxima. La próxima, fíjense, yo estoy ahí arriba por una cuestión de que el viento siempre al lado del continente, en toda la zona de Portugal, viene del norte al sur, muy fuerte. Fíjense la cantidad de flechitas que tiene. 20, 40, 60, de 60 a 80 nudos, también disparate, total. Pero eso es así. De norte a sur siempre, ¿no es cierto? Viene de norte a sur. Entonces yo, Horacio nuevamente me dice, Aurora, tenés que frenar. Le digo, otra vez, sopa. Y sí, porque tenés que dejar que pase eso. Eso pasa. No es permanente eso. Entonces hay que esperar a que pase eso. Y yo tenía una ventana, se llama, en Náutica. Tenía una ventana de un día. Entonces yo tenía que hacer, frenar, esperar a que pase, y en un día tenía que llegar al puerto, porque después empezaba de nuevo esto. Así que vamos a pasar de nuevo, por favor. Fíjense, yo me metí ahí, que se llama a 30 millas de la costa de Portugal. Este es un sistema que se llama AIS, A-I-S. Que en la pantallita, conectada al GPS, me marca todos los barcos que vienen y que van de norte a sur y de sur a norte, en la famosa autopista que está antes de llegar al continente europeo, en la costa, que va desde Finisterre hasta el estrecho de Gibraltar. Esos triangulitos son todos barcos. Son barcos de 300 metros que vienen a 10 nudos, 10, 12 nudos, y que te parten al medio, porque no te ven. Entonces, con este aparatito yo los veía. Acá hay uno que le hablé por radio, ¿ven? Ese, esta soy yo. Esa soy yo. Y este se desvió. Muchos que pude hablar por radio. Pero, ¿qué pasa? Había mucho viento y una ola muy profunda, muy grande. Y, hoy, no puedo creer, ya me voy. Bueno, la cuestión es que pasé todo eso, gracias a Dios, ahora vamos a seguir pasando y yo termino. Esas son las olas, que saqué alguna. Y, en definitiva, les quiero contar algo. Estoy absolutamente convencida de que lo que empezó como una acción individual, si no hubiera sido por el trabajo en equipo con mis queridos amigos, muy posiblemente yo no estaría hablando acá con ustedes. Lo más probable es que mi barco se hubiera hundido y yo con él. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.